Y así es, de manera exclusiva nos encontramos en el hogar del diputado más votado de la República de Panamá, Eduardo Gaitán, y su familia, sus padres. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, bella Lava, ¿cómo está? Déme dale un beso. Bendiciones, buenos días. Gracias por abrir las puertas de su hogar. Siéntense, estamos en vivo en Telemetro Reporta, y de manera exclusiva, ¿qué se espera para el día de hoy? Un día importante, un día histórico. No se había visto una asamblea con un porcentaje tan alto de una bancada independiente, y sobre todo, que Panamá espera mucho de ustedes como independientes. Buenos días, Germain, buenos días a todos. Así es, Panamá tiene altas expectativas de toda la bancada independiente, vamos, y nosotros vamos a estar a la expectativa, a la altura de esas, digamos, de esa expectativa que tienen las personas. Y aquí está el orgullo de estos esposos. ¿Qué le dicen a su hijo, a su diputado, en este día tan importante para él y para la nación? Que llegó el momento, llegó el momento de cumplir esas expectativas que pidió la ciudadanía, el pueblo panameño, especialmente aquí los ciudadanos de San Miguelito, los tan queridos de San Miguelito. Hijo, lograste tu sueño, ser diputado. Te esperan muchos retos, y con el favor de Dios, y el trabajo en equipo que sé que vas a desarrollar dentro de la Asamblea Nacional, comprometido con la ciudadanía, vas a lograr los objetivos y la esperanza que tiene nuestro querido Panamá. Y ahí va a estar el beso de su madre a esta hora, a través de Telemetro Reporta, y su papá, don Gaitán, ahí está su apellido en la Asamblea Nacional. ¿Qué le dice a su hijo? Bueno, es el momento de poner en práctica aquellas cosas que revisábamos desde niño. No abandones tus principios. Son la brújula que te hará navegar en un mundo que es muy difuso, como bien Germain puede decir. Te estás metiendo en un lugar en donde hay la posibilidad de hacer muchas cosas bonitas, muchas cosas grandes, ayudar mucho a una comunidad que lo necesita y te espera para eso. Pero también hay intereses, hay fuerzas malignas, hay el lado oscuro de la fuerza. Así que también tendrás que enfrentar esas batallas y le deseo a tu grupo que siempre se atengan a la verdad y no le excedan. Ese es quizás lo más importante que hay que hacer cuando se tiene una función de donde depende la vida de tantas personas. Porque, mira, mi experiencia como médico, creo que he ayudado a miles de personas a lo largo de una vida. Pero tú vas a hacer diez veces más eso en un solo día con una firma que pongas. Igual tu grupo. Fíjense lo que ustedes van a aprobar, fíjense lo que van a rechazar y siempre piensen que eso trasciende a todos nosotros. Eso involucra a todo un pueblo, a toda una gente por la que generaciones enteras, incluyendo a los nuestros, ya lucharon. Así es, tremendo mensaje de un padre a su hijo y sobre todo al diputado más votado a la República de Panamá. Ese mensaje también a la población panameña que nos ve a través de Telemetro Reporta y a tus padres. Tremenda palabra, a mí me ha llegado al corazón. Totalmente. Y yo creo que es cierto lo que dice mi papá. Ahora hay que aplicar lo que he podido aprender de ellos desde niño. Lo que he podido aprender desde que los veo y lo que me han enseñado a través del ejemplo, Germain. Creo que eso es lo principal, que un buen diputado sea antes que nada un buen ciudadano. ¿Estará en la Asamblea Nacional como presidente alguien de la bancada independiente? Dios primero, yo confío en que sea así y llamamos a todos los demás diputados de las distintas bancadas a que se unan a la oferta de Vamos, que es la candidata, mi amiga Walquiria Chandler. Así es, estamos en vivo a través de Telemetro Reporta, la señal, el líder de noticias en esta cobertura especial. De manera exclusiva conversamos con la familia y también con el diputado más votado de la República y sobre todo que a la espera de, en este caso, la instalación de la Asamblea Nacional y la toma de posesión del nuevo presidente de nuestro país.